Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Sé que voy a volver a verte, en mis brazos tenerte mujer Vamos a hacer un trato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y si con otro pasas el rato, yo no me estreso ni me arrebato Aprende, mijo, y ser feliz de los cuatro Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y agrandamos el cuarto, y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato